un pinfish amigos que vamos a ver ahí lo cogió uno yo creo no? si, ahí está, ahí lo cogió Alan, déjalo que coma, ahí está amigos, ahí está, ahí está, déjalo que coma, el primero como va ese animal el primero amigos esta buena esta pieza Alan? si, este está bueno este está bueno si, este está bueno amigos la piedra, la piedra, lo que lo estoy viendo es lo que tú decías la verdad de las piedras ahí está amigos, vamos a ver prepárate ahí para que lo coja ahí miren eso amigos te enseña ahí mira esto hermano mira para acá esto tiene 30 y pico pulgadas 30 y pico pulgadas vamos a pesarlo para ustedes también amigos vamos a medirlo aquí, donde se pueda miren esto amigos wow cuánto mide? wow, la regla entera la regla entera, aquí está en la punta 33, 34 pulgadas amigos, ahí está miren eso, vamos a pesarlo sí, vamos a pesarlo 14 14 y media amigos, ahí está 14 libras y media buen rare fish ahí está amigos miren esto 34 pulgadas 14 libras y media desde aquí, desde Destin, Florida súper bueno vamos a soltarlo ok ahí se fue